Ceremonia de entrega de los Quintos Premios Navarra Televisión. Este jueves sigue a partir de las 10 de la noche la gala de entrega de estos galardones. Con las actuaciones de Cepeda. Carlos Wright. Serafín Zubiri. Javier Erro. Y Aroa Berrospe. Quintos Premios Navarra Televisión. Con el patrocinio de Gobierno de Navarra, CaixaBank, Mundo Móvil, Banco Santander, Eroski y Aceite Surzante. Navarra Televisión. La Televisión de Navarra. ¿Qué? ¿Fuera? Gracias por ver el video.